Saludos internautas. Desde siempre hemos querido saber nuestros orígenes. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Pues atención, porque tenemos posibles respuestas. Y esto va a ser lo más loco que has podido escuchar en tu vida. Quizás no tenemos un origen concreto, sino que estamos dentro de una estructura en forma de ADN que se va renovando con el tiempo y nos lleva a respuestas inquietantes. Esto que parece una auténtica locura ha sido desarrollado por estudios exhaustivos de la comunidad científica, en concreto la Universidad Complutense de Madrid, en combinación con la Universidad de California Los Ángeles. Es uno de los avances más grandes en lo que llevamos de siglo, porque amplía la teoría de la relatividad y nos acerca a terrenos desconocidos pero apasionantes. Agárrate porque esto va a estar tremendo, hoy por fin vamos a desentrañar el ADN del tejido cósmico. Los ladrillos de la vida. Incluso un descubrimiento increíble que amplía nuestro lugar en el universo en un viaje apasionante a través de la ciencia. Los orígenes de la vida son un misterio. Muchos han sido los estudios que han tratado de averiguar cómo se crearon las primeras moléculas complejas que dieron lugar a la formación de organismos vivos hasta llegar a nosotros. Nuestro bello planeta azul siempre ha estado a la distancia adecuada y ha tenido una estrella tranquila que le ha dado energía y ha ido cociendo en sus océanos la receta de la vida a fuego lento. ¿Pero de dónde vinieron esos ingredientes? Los científicos están encontrando elementos básicos para la vida en diferentes lugares del universo. Uno de ellos son las nubes moleculares y sus anillos de materia alrededor de estrellas BB. Esas estrellas ya contienen los ladrillos de la vida como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, agua y otros elementos pesados esenciales para la creación de la vida. El equipo de la Universidad de Cambridge y el Imperial College de Londres utilizó el zinc presente en meteoritos para estudiar cómo llegaron los elementos volátiles a la Tierra. El zinc tiene una huella química que permite rastrear fácilmente su origen. Los elementos volátiles como el agua, el carbono, el nitrógeno y otros se convierten en gas a bajas temperaturas y son cruciales para la vida. En el proceso de formación de la Tierra no había suficientes elementos volátiles para que la vida se formara, así que debió venir de alguna otra parte. Hasta ahora se había pensado que solo los cometas o el posible choque con Téya pudo enriquecer nuestro planeta de elementos esenciales para la vida, pero se ha descubierto algo mucho más sorprendente. La Tierra fue bombardeada de planetesimales. Estos pequeños cuerpos rocosos superior a un kilómetro de diámetro se forman en la nebulosa solar primitiva. Estos objetos se cree que existen en todos los discos protoplanetarios del cosmos y acabarán formando los planetas. Hay dos tipos principales de planetesimales. Los planetesimales fundidos, expuestos a altos niveles de radiactividad que causaron que se derritieran y perdieran la mayor parte de sus elementos volátiles. Después están los planetesimales no fundidos y se forman después de que la radiactividad disminuyera, y esto les permitió conservar sus elementos volátiles. Los científicos descubrieron que aunque los planetesimales fundidos contribuyeron con un 70% de la masa total de la Tierra, solo aportaron alrededor del 10% del zinc presente en el planeta. La mayor parte del zinc y otros elementos volátiles esenciales provino de planetesimales no fundidos. Esto indica que los materiales no fundidos fueron cruciales para proporcionar a la Tierra los compuestos necesarios para el desarrollo de la vida. Esto tiene profundas implicaciones para la búsqueda de vida en otros mundos. Significa que aunque la distancia de un planeta a su estrella sea la adecuada para que la vida se desarrolle, eso no garantiza que tendrá los volátiles que se necesitan para que haya agua y otras condiciones habitables. En cambio, si un planeta está fuera de la zona ricitos de oro habitable y tiene muchos elementos volátiles, la vida podría surgir y adaptarse a ese entorno. Así que deberíamos ampliar nuestro rango de búsqueda en el cosmos. La vida puede surgir en cualquier lugar y no en una zona que nos parece adecuada. Lo que pasó en nuestro planeta está claro. Los elementos volátiles esenciales para la vida llegaron a la Tierra principalmente a través de planetesimales no fundidos que sobrevivieron al proceso de fusión. Estos planetesimales fueron capaces de conservar sus compuestos volátiles y luego se incorporaron al planeta durante su formación. Hemos de rastrear este tipo de elementos en satélites y otros planetas fuera de la zona habitable y quizás nos llevemos una sorpresa. Pero no nos detenemos ahí. Queremos no sólo conocer de dónde venimos, sino nuestro lugar en el universo. Resulta difícil creer que hace poco más de 100 años los científicos pensaban que nuestra galaxia era todo lo que existía. El Sol, sus planetas y otras estrellas a mucha distancia. Edwin Hubble con el movimiento de unas nebulosas que luego se descubrió que eran galaxias, amplió nuestra concepción del cosmos. Pero casi un siglo después, otro descubrimiento iba a tener lugar. Un grupo de astrónomos dirigido por R. Brent Tully, en el 2014, descubrió que estábamos inmersos en una enorme estructura cósmica llamada Laniakea. Es un supercúmulo de unas 100.000 galaxias del que forma parte la Vía Láctea. Este supercúmulo se extiende a lo largo de 500 millones de años luz y representó una de las regiones más grandes del universo local conocidas en ese momento. A partir de ahí, comprendimos que estábamos en una intrincada red de galaxias que se extienden por todo el universo. Ahora hemos ampliado nuestros conocimientos de nuestro continente galáctico. Para comprenderlo, debemos hacer un viaje hacia afuera de nuestro continente galáctico. Desde nuestro pequeño punto azul, hemos salido de nuestro sistema solar. Debemos recorrer cientos de miles de años luz para salir de nuestra galaxia y comprobamos que no está sola. Está rodeada de galaxias más pequeñas. Son galaxias satélites. La Vía Láctea y Andrómeda presiden lo que llamamos el Grupo Local. Una región de unas 80 galaxias o más unidas por la gravedad, con un diámetro de unos 10 millones de años luz. Al alejarnos aún más del Grupo Local, nos damos cuenta que forma parte de otro gran supercúmulo galáctico, llamado el Supercúmulo de Virgo, de unos 110 millones de años luz de largo. Es decir, el Grupo Local está ligado gravitacionalmente a otros 100 cúmulos. Resulta sorprendente esta visión del universo, y como todos nosotros somos una parte muy pequeña de la gran maquinaria cósmica. Aún podemos ir más lejos, y nos daríamos cuenta que estamos inmersos en otra gran superestructura llamada la Niaquea, que alberga 100.000 galaxias, que contienen varios supercúmulos de galaxias de un diámetro de unos 520 millones de años luz. Y como podemos comprobar, esto es una parte muy pequeña del universo observable. Desde aquí, podemos ver lo diminutos que somos en comparación con la inmensidad cósmica. Sin embargo, los estudios más recientes sugieren que la Vía Láctea que contiene la Niaquea, forma parte de otra superestructura aún más grande, conocida como la Cuenca de Atracción de Shapley. Los científicos analizaron los datos de más de 55.000 galaxias en la base de datos de Cosmic Flows 4, utilizando algoritmos modernos que permitieron un análisis más preciso de los movimientos y posiciones de las galaxias. Gracias a estos nuevos datos, se identificaron estructuras que antes eran desconocidas, revelando que la Vía Láctea y sus galaxias vecinas están influenciadas por la Cuenca de Atracción de Shapley. La Cuenca de Atracción de Shapley tiene un diámetro de aproximadamente 1.200 millones de años luz, y contiene más de 8.000 galaxias, la Niaquea, el supercúmulo de Virgo y nuestra Vía Láctea. Este gran continente galáctico rivaliza con la Gran Muralla de Sloan, de aproximadamente 1.370 millones de años luz de longitud. Si hiciéramos un mapa del universo, estaría dominado por la Cuenca de Atracción de Shapley y la Gran Muralla de Sloan. Al igual que otras estructuras gigantes en el universo, la Cuenca de Atracción de Shapley afecta gravitacionalmente al movimiento de las galaxias cercanas. Este tipo de estructuras masivas actúan como puntos de atracción, arrastrando galaxias hacia ellas. A nivel cósmico, esto implica que las galaxias incluidas la Vía Láctea no están distribuidas al azar, sino que están organizadas en redes y estructuras masivas que están en constante movimiento y evolución debido a las fuerzas gravitacionales. Según E. Shen Korshi, astrónomo de la Universidad de Hawái, el universo es algo parecido a cuencas hidrográficas. Las galaxias fluyen hacia otras con mayor gravedad, al igual que pasa con los ríos, mientras los cúmulos más alejados se expanden por efecto de la energía oscura. Flotamos como una pequeña mota de polvo en la inmensidad. Y cada vez que miramos hacia el horizonte, nos damos cuenta que el universo es más grande y más asombroso de lo que jamás imaginamos. Pero aún hay más. Deseamos llegar al origen de todo, a la misma estructura que da forma al universo. Y esto que os voy a contar ahora es uno de los estudios más sorprendentes de la década. Albert Einstein nos dijo que estábamos contenidos en una entidad matemática llamada espacio-tiempo y ésta se deformaba en presencia de la gravedad y provocaba dilatación temporal. Pero nadie sabe de qué está compuesto este tejido y cuál es su forma. Ahora un equipo internacional de investigadores ha presentado una teoría denominada gravedad coloreada. Esta teoría sugiere que el espacio-tiempo, que es el tejido que constituye el universo y en el cual ocurren todos los fenómenos físicos, podría estar compuesto por bosones virtuales entrelazados en una estructura que recuerda la doble hélice del ADN. Esta analogía con el ADN resalta la idea de una estructura ordenada y compleja a nivel fundamental. Esto tiene muchas implicaciones en la unificación de fuerzas. La teoría de la gravedad coloreada expande las ideas originales de Albert Einstein sobre la gravedad, y además propone una manera de unificar la gravedad con el electromagnetismo, sin necesidad de introducir dimensiones adicionales como se ha intentado en teorías anteriores. Robert Mongeau es quien ha liderado la investigación. Con un doctorado en física y matemáticas de la San Luis University Madrid Campus, ha colaborado con otros destacados científicos como el profesor Rutwig Campo Amor Sturzberg de la Universidad Complutense de Madrid y Álvaro Rodríguez Abella de la Universidad de California en Los Ángeles. Esta colaboración internacional fortalece aún más la credibilidad del ADN en forma de tejido cósmico. El estudio ya está publicado en la revista científica General Relativity and Gravity y ha sido reconocido dentro de la comunidad científica. Estamos hablando de algo que ya habíamos comentado varias veces en este canal. El tejido mismo del universo es de naturaleza cuántica. La gravedad coloreada se basa en extender el concepto de color de la cromodinámica cuántica, que es una teoría que describe la interacción fuerte entre cuarce y gluones a la gravedad. La cromodinámica cuántica no se refiere al color visible, sino a una propiedad cuántica que permite la interacción entre partículas. Los bosones virtuales son partículas que aunque no puedan ser observadas directamente, juegan un papel crucial en las interacciones fundamentales. En esta teoría, esos bosones virtuales están entrelazados en una estructura helicoidal, similar a la doble hélice del ADN, lo que les da una organización compleja y ordenada dentro del espacio-tiempo. La idea de la gravedad coloreada se basa en un trabajo de Einstein en 1928 sobre algo llamado gravedad teleparalela. Esta teoría no sólo habla de cómo las cosas se curvan en el espacio como un objeto pesado que deforma una cama elástica, sino que también considera cómo el espacio puede torcerse. Si queremos entender esto y cómo se curva realmente el espacio, debemos pensar en la analogía del muelle. Si presionas un muelle desde arriba, se observará. Esto representa cómo los objetos masivos, como planetas o estrellas, deforman el espacio alrededor de ellos. Si estiras el muelle hasta que casi esté recto y lo retuerces, obtienes una forma diferente. Esta torsión también puede causar efectos similares a los de la gravedad, así que aunque se ven diferentes, ambas pueden influir en cómo se mueve la materia. Otra forma de entenderlo es que el espacio-tiempo podría ser una estructura similar a un muelle de cama que se estira y se repliega, lo que quiere decir que la curvatura que pensábamos que producían los objetos con masa, serían en realidad torsiones de esos muelles cuánticos en forma de ADN. Estos muelles cuánticos son parte de la teoría de la gravedad coloreada, donde hay una hipotética partícula llamada gravitón que es responsable de la gravedad. Se dice que tiene un spin de 2, lo que significa que gira de una manera especial. Imagina la doble hélice del ADN. El gravitón también tiene un giro único que podría ayudar a entender cómo funciona la gravedad. Los científicos creen que si esta teoría es correcta, podría ser el primer paso para unir otras fuerzas fundamentales. Esto nos acercaría a una teoría del todo que explica todas las fuerzas conocidas. Con esto se demuestra lo poco que sabemos. Y para avanzar, hay que seguir haciéndose preguntas y cuestionando lo que sabemos. Eso es la ciencia. Nuestros orígenes están en los cielos, en cada nebulosa, planeta y estrella, y cada parte del ADN de nuestro cuerpo, forma parte del cosmos. Estamos llenos de inmensas estructuras que se repiten casi de forma infinita, y es allí donde encontramos los mismos patrones que nos definen. Somos hijos de las estrellas, y estamos destinados a pasar por todas las transformaciones, guiados por la luz, hacia un nuevo mañana. No podemos perder la esperanza. Debemos salvarnos de nosotros mismos. Quizá un día comprendamos que formamos parte de un todo. Si te gustó este vídeo dale a like y suscríbete. Si puedes, hazte miembro para ayudar al canal. Un abrazo cósmico a todos.